La llegada de Alexander Ospina a la casa estudio de protagonistas 2017, ha generado todo tipo de comentarios. Alex es el esposo de Catalina, por ello, el ingreso de Alex no le gustó nada a la participante, ya que aunque legalmente están casado, la relación se terminó porque no se entendieron. La pareja destacó por sus múltiples seguidores en redes sociales, donde subían sus vivencias cotidianas. El caso es que Catalina ingresó a la casa estudio siendo novia de Mario Lora, modelo y cantante, pero su comportamiento nos ha indicado que esta relación poco le importa. Ya que ella misma expresó, que ya no se considera novia de Mario. La relación con Catalina y Alex, su esposo ha ido mejorando en la casa estudio. Al principio poco se hablaban, pero ya se han sentado a hablar, y al parecer, todavía hay cositas entre los dos. Por otro lado, los seguidores de Mario Lora, actual novio de Catalina, han propuesto algo que sería increíble y muy emocionante. Le han propuesto al programa que también ingrese Mario a casa estudio. De esta manera, Catalina estaría en ciertos problemitas. Tendría en la misma casa a Alex, su esposo. A Mario Lora, su actual novio. Y a Antonio, el participante que le gusta. Te gustaría ver lo que pasa si estos cuatro personajes se juntan en una misma casa. Sería muy emocionante. Así que, Catalina estaría con todos sus amores, los del pasado, y los del presente. Novia de Mario Lora, modelo y cantante, pero su comportamiento nos ha indicado que esta relación poco le importa. Ya que ella misma expresó, que ya no se considera novia de Mario. La relación con Catalina y Alex, su esposo ha ido mejorando en la casa estudio. Al principio poco se hablaban, pero ya se estaría en ciertos problemitas. Tendría en la misma casa a Alex, su esposo. A Mario Lora, su actual novio. Y a Antonio, el participante que le gusta. Te gustaría ver lo que pasa si estos cuatro personajes se juntan en una misma casa. Sería muy emocionante. La llegada de Alexander Ospina a la casa estudio de protagonistas 2017, ha generado todo tipo de comentarios. Alex es el esposo de Catalina, por ello, el ingreso de han sentado a hablar, y al parecer, todavía hay cositas entre los dos. Por otro lado, los seguidores de Mario Lora, actual novio de Catalina, han propuesto algo que sería increíble y muy emocionante. Le han propuesto al programa que también ingrese Mario a casa estudio. De esta manera, Catalina y Alex no le gustó nada a la participante, ya que aunque legalmente están casado, la relación se terminó porque no se entendieron. La pareja destacó por sus múltiples seguidores en redes sociales, donde subían sus vivencias cotidianas. El caso es que Catalina ingresó a la casa estudio siendo no